Acércate a Indonesia. Buenas noches, queridos televidentes. Me complace volver a compartir este espacio para brindarles más información sobre la diversa cultura de Indonesia. Quisiera dar la bienvenida al primer secretario de la Embajada, señor Deddy Januardi, encargado de la sección Sociocultural, quien nos transportará a estas Islas Encantadas. Cuéntenos, señor Deddy, sobre qué tema conversaremos en el programa de hoy. Buenas noches, María y televidentes. Hoy hablaremos sobre el té Indonesia, el viaje de la historia, la cultura y el aroma. Queridos televidentes, por si ustedes no lo sabían, en Indonesia se cultiva una gran variedad de tés. Y en cuanto al sabor y aroma, en su tierra se produce uno de los mejores tés de todo el mundo. Hoy el señor Deddy empezará comentándonos sobre la fantástica historia del té de Indonesia. Cuéntenos, señor Deddy, ¿cuándo se plantó la primera planta de té en Indonesia? Las semillas de la planta le llegaron a Indonesia desde Japón, que fueron traídas a Batavia, antiguo nombre de Yakarta, por un comercialiente de FOC, una empresa colonial holandesa en Indonesia. Andreas Kleyer, Andreas Kleyer, la variedad de la planta del té era Camellia sinensis. Kleyer no solo era un comerciante, sino también un butánico alemán. Pero la planta del té solo se plantó como planta decorativa u ornamental en una de las sidencias del gobernador general. En 1708, el gobierno colonial holandés comenzó a desarrollar el té como planta comercial en Indonesia, importando la semilla de esta planta de China para plantar en algunas áreas de Indonesia. Sin embargo, este primer intento fracasó por algunas razones. ¿Y cómo finalmente se plantó con éxito la planta del té en Indonesia en la época colonial? Después de la salida del gobierno colonial británico de Indonesia, particularmente en 1826, el gobierno colonial holandés plantó con éxito semillas de té de China en el Jardín Botánico del Bogor, Gabón Raya Bogor. Durante el periodo del gobernador general Van Den Bosch, mediante la implementación de la política tan impacta y culturstelsel, en 1830-1870. La planta del té se convirtió en el producto que debían plantar los trabajadores locales bajo la supervisión de la organización colonial. Las primeras plantaciones de té fueron establecidas por la holandesa en Purwakarta, Hava Occidental y Banyuwangi, Hava Oriental. Luego, la cosecha se exportaba a Europa. En este año, el número de plantas de té producía hasta 1.7 millones de plantas de té en la isla de Hava. Y ahora podría comentarnos sobre el desarrollo de las plantaciones de té en Indonesia y cómo pudo el té de Indonesia convertirse en uno de los productos básicos más importantes de la época colonial. Claro, las plantaciones de Esteban creciendo significativamente no solo en las áreas de Hava Occidental como Bogor, Garut, Purwakarta, sino también en otros lugares como Banyuwangi, en E. Hava Oriental y Simalungun, en el norte de Sumatra. Jacobus Isidoro Ludwig Levian Jacobson se convirtió en el Pienoro del Desarrollo de Plantaciones Masivas de Té. Se construyeron algunas fábricas de procesamiento de té para redoblar la rentabilidad que obtenía la planta en aquel momento. Las ollas de té secas se introdujeron por primera vez en el mercado de productos básicos de Amsterdam en 1935. En los años siguientes, la variedad de té Camellia Sinensis fue reemplazada por el té asamica debido a robustez y longevidad, así como a su productividad. Y cuéntenos, señor Deddy, ¿qué sucedió con las plantaciones de té en su país una vez que Indonesia logró su independencia en el año 1945? Después de la Declaración de Independencia de Indonesia, el gobierno indonesio nacionalizó algunas empresas de plantaciones de té. Las empresas privadas también se mostraron abiertas a africar la oportunidad. Ahora, la empresa estatal de Indonesia, PT Perkumuna Nusantara, también gestiona algunas plantaciones de té. Muchas gracias, señor Deddy, por esta interesante introducción. Volveremos después del corte para comentarles los diferentes tipos de té de especialidad que podemos encontrar en Indonesia. Quédense con nosotros. Cércate a Indonesia. Buenas noches, soy Anissa Rahmawati, su presentadora. Encantada de verlos nuevamente, nuestra distinguida audiencia. Para esta parte, continuamos con nuestra especialista, la señora Ayu, primera secretaria de la Embajada. Señora Ayu, ¿cómo está? ¿Podría compartirnos más sobre el mejor y el té más especial de Indonesia? Estoy bien. Gracias, Anissa. Un placer volver a encontrarnos con usted y nuestros distinguidos televidentes. Señora Ayu, ¿podría explicarnos algunos de los mejores tés de Indonesia en términos de variantes del té? Ciertamente, Anissa. Casi todas esas variantes de té provienen de las plantas de té Camellia sinensis. La diferencia es el proceso después de recoger las hojas de té a mano. Algunos de los mejores tés de Indonesia en términos de variantes de té son el té negro o té hitam, el té verde, té hijau, el té de jazmín, té melati y el té blanco o té puti. ¿Podría informarnos sobre el té negro de Indonesia? ¿Cuáles son las diferencias con otros tés de otros países? Para producir té negro, las hojas primero se enrollan y luego se exponen al aire libre para desencadenar el proceso de oxidación. La oxidación hace que las hojas se vuelvan de color marrón oscuro y permite que los sabores realcen e intensifiquen. El té negro de Indonesia se caracteriza por un aroma terroso, un color claro y no muy esposo. La forma de la hoja del té negro de Indonesia es más redonda que la de otros tés negros. ¿Qué tal el té verde de Indonesia? ¿Cuáles son las características únicas de este tipo de té? Para producir té verde, se evita que las hojas sufran el proceso de oxidación, por lo que obtenemos un color mucho más claro que el té negro. El aroma del té verde de Indonesia se describe a menudo como floral y aromático. Es conocido por sus sabores ligueros y refrescantes, con sutiles notas herbáceas y un toque de dulce. ¿Y qué tal el té de jazmín de Indonesia? Escuché que es muy popular en Indonesia. ¿Qué es lo que hace especial? Tienes razón, Anissa. El té de jazmín de Indonesia es uno de los tipos de té más populares, especialmente en la isla de Havá. El té de jazmín, donde la delicada fragancia de las flores de jazmín se infunde en las hojas de té. Este té aromático es el favorito entre los conocedores del té, quienes aprecian sus notas florales y sus cualidades calmantes. El té de jazmín de Indonesia es diferente si lo comparamos con el té de jazmín chino, debido a los diferentes tipos de hojas de té y jazmín que se utilizan en su elaboración. ¿Podría hablarnos sobre el té blanco? ¿Cuál es la singularidad del té blanco de Indonesia? Para producir té blanco, los agricultores toman las yemas de las hojas de los árboles. El procedimiento de secado y evaporación se realiza brevemente. En resumen, el té blanco no implica el proceso de fermentación. El contenido de cafeína en el té blanco es menor que en otros tipos de té. El té blanco proviene de la misma planta del té, Camellia sinensis. El precio del té blanco es el más caro en comparación con otros tipos de té. El precio del té blanco indonesio por kilogramo ronda los 100 dólares. El delicado proceso de elaboración de este té y los beneficios para la salud que aporta el consumo de té blanco, así como el consumo limitado, son la principal razón del alto precio. Anteriormente, el té blanco era consumido exclusivamente por la familia real, antes de que fuera llevado a otros países. Una de las plantaciones de té blanco se encuentra en Chiwidei, Bandungrejense, Jaffa Occidental. Gracias, señora Ayu. Después del descanso, tenemos una degustación de té indonesia. No se lo pierdan. Acércate a Indonesia. Buenas noches, señor David. ¿Cómo está? Bien, gracias. Muy gentiles por la invitación que he recibido de ustedes. La embajada de Indonesia siempre son muy gentiles. Gracias, usted, Anissa, María Fernanda, Dedi y Buayu, además, y toda la gente que está por aquí. Si lo dije bien, así es, ¿no es cierto? Sí, sí, está bien. Ya les voy conociendo y les agradezco mucho la invitación porque tengo entendido y de lo poco que conozco que el té que nosotros lo vemos en una presentación a veces simple, tiene toda una historia atrás, todo un proceso además para que llegue luego para nuestro consumo y sobre todo el té de Indonesia, que es muy valorado a nivel mundial. Sí, ok. Pues bueno, hoy te vamos a invitar a probar el té de Indonesia. Tenemos dos tés especiales de Indonesia para que lo pruebes. Ya, perfecto. El primero es el té de jazmín. Es una combinación de la hoja de té verde con las flores de jazmín. Esta marca de té que prueba proviene de Slaoui Tagal Regency Java Central. Este es uno de los productos de té de jazmín más famosos de Indonesia. La fragrancia de las flores de jazmín a forma es delicioso y es más tradicional beber té de jazmín preparándole con hojas sueltas o bolsitas de té con agua caliente. Esto le permitirá apreciar plenamente el delicado y floral aroma y sabor del té. Te dará tranquilidad si lo consumes antes de empezar a trabajar y te dará energía. El aroma floral mejorará tu día en Indonesia. Además de prepararlo con agua caliente, se puede servir con hielo como bebida refrescante, especialmente durante el verano o la estación seca. Puedes combinar el té helado de jazmín con perlas de tapioca o se le puede agregar leche. Señor David, por favor, pruébelo. ¿Cuál es? ¿Es este? Este es. Muy bien, a ver, veamos. Lo hemos pedido sin azúcar además. Claro, tiene un aroma, el aroma primero es como floral y luego la sensación, se siente también el té verde que es un poco más amargo. Este en beneficios para la salud es bueno. Sí, es bueno, o sea, para que tranquilice. Tranquilizarnos un poco, bueno, qué bien. Muchas gracias, rico. Está sabroso, sí. Y el segundo es el Oplosan. El Oplosan es la mezcla de varias marcas diferentes de té. Usamos las hojas de té, no la versión en bolsita de té. El Oplosan es muy famoso en la zona de Suracarta, Java Central. Por lo general, las hojas de té de diferentes marcas se preparan con agua caliente durante unos 15 minutos o más. El color de té es apetitoso, marrón, rojizo y ligeramente oscuro. Nacitel Panas Al-Gui Cantal o caliente, dulce y espeso es la manera que se utiliza con la frecuencia para describir el té que se sirve en Java Central. Utilizan diferentes marcas de té locales como Sintran, Dandang, Nyapu, Gardus, Milan, Milan, Milan y otras marcas. Un poco de sabor amargo con aroma floral es una sensación para el bebedor de Oplosan. Oplosan, té mezclado. La costumbre de mezclar diferentes marcas de té se ha convertido en una tradición para muchas familias de la zona. También puede comprarlo en algún huerangán o ancringán, puesto de bebidas tradicionales, alrededor de solo y sus alrededores de Suracarta. Por favor, pruebe el Oplosan. Ese es el segundo. Vamos. A ver, vamos. A ver, ¿cuál es tu opinión? Primero, el aroma, le sentí, es como maderado. Sí. ¿Cómo está el sabor? Está bueno. Bueno, sigue teniendo como el mismo sabor y es un más espeso que el de jazmín. Sí. Ajá, es un poco más espeso y es la mezcla de varios tés. Por eso no se identifica muy bien el sabor, pero en el aroma es como que tiende a la madera. Sí. Sí. Bueno, el último es té helado. Se suele utilizar té negro o té verde o té de hierba luisa. Ahora, puedes agregar el azúcar tanto como quieras. Es una bebida común, sobre todo a la hora del almuerzo. La gente de Indonesia bebe té helado, ya sea en versión lista para beber o lo hacen al momento. Ese es el té helado. Por favor, pruebele. Ese lo preparan helado, no necesitan calentar el agua. Sí, o sea, con agua caliente después ponemos el hielo. Y después el hielo. Este es mucho más suave, es más liviano y es más suave. Como que tiene limón, tiene algún cítrico. Sí, es de hierba luisa. De hierba luisa, ya. Sí, es más diferente. Sí. Pues, este es el final de nuestra degustación de té Indonesia. Espero que puedan disfrutar todos estos tipos de tés en Indonesia. Vengan a disfrutar las fascinantes comidas de las bebidas que ofrece mi país. Acércate a Indonesia. Estamos de regreso con más de este programa, Acércate a Indonesia. Señor Debbie, ¿podría contarnos algo sobre la cultura del té en Indonesia al momento de disfrutar esta bebida? Claro, María. Cada región de Indonesia tiene su propia manera o hábitos diferentes a la hora de tomar de té. El té es la bebida principal de los indonesios. A pesar de sus diferencias de presentación según las preferenciales de cada uno, ya sea bebida fría o caliente, el té siempre es un acompañante en cada comida. A los indonesios les gusta tomar el té, ya sea en tazas, en vasos de barro, como bebidas frías, té caliente, endulzado o simplemente como té fresco. Tenemos té pochi, té en ea de barro, té talua, té oplosan, té helado. ¿Podría comentarnos más sobre el té pochi? Té pochi se prepara té en la típica tetera o pochi, que está hecha de arcilla y se endulza añadiendo azúcar. Té pochi es muy apreciado por la gente de Jafa Central y es originario de Slaví. ¿Y qué tal es el té talua? ¿Es originario de la isla de Sumatra? Correcto, María. Este té es una bebida auténtica del oeste de Sumatra. El talua es en un té servido con yema de hueva. Se separa la yema de la clara y la yema y sirve con limón. Se cree que la talua es una bebida energética natural. La gente a menudo lo consumía antes de empezar a trabajar o después del trabajo para recuperar la energía. Qué bien, señor Dedy. Ahora cuéntenos sobre el té conocido por el nombre de Oplosan. El Oplosan es una especie de té mixto, como mezclan la anisa en la sesión de degustación de té. El Oplosan es la mezcla de diferentes hojas de té. Un poco de sabor acepet o sabor amargo con aroma floral es una sensación para el bebedor de Oplosan. Utilizan diferentes marcas de té locales, como Sintren, Dandang, Nyapu, Gardu, Nuevo, Nuevo, Nuevo y otras marcas. He visto que la gente de Indonesia toma bastante el té helado. ¿Es cierto que a todas las personas en Indonesia les gusta este tipo de té? Correcto, María. El clima tropical de Indonesia es un factor que impulsa la popularidad del consumo de té helado. El té helado endulzado es té manis, cuya versión del té helado de jasmin es una bebida dulce que complementa perfectamente el clima caído del país. Cuéntenos ahora, por favor, señor Deddy, sobre la tradición de la hora del té en Indonesia. La hora del té no es nueva para los indonesios. En Indonesia, algunos palacios reales, ahora muy tradicional tener la hora del té. Sin embargo, en general, la hora del té pertenencia a todos los grupos. Sin que existen barreras de clases sociales, ni sea propiedad específica, de ninguna cultura determinada. Primero, tenemos la tradición de la hora del té, una tradición de beber el té carácterístico de Garut junto con familiares y parentes. Se dedica de la palabra, que significa conectar a Kershake. La tradición existe desde hace mucho tiempo como significando de representación de la amistad. Un calido saludo de las personas que sirven el té a los invitados que te la saborean. Al preparar, la tradición de Nyanet, la gente debe sedulir algunos pasos. Primero, se hierve el agua en el horno de barro y se utiliza carbón vegetal como combustible. Luego, una vez hervida, el agua se traslada a la tetera de barro para agreglarla con el té. Finalmente, el té se sirve en tazas hechas del bambu o cascara de coco. Desde, la cultura del té carácter se ha convertido es un festival que se celebra periodicamente para preservar las tradiciones Nyanet de generación en el generación. En segundo lugar, la tradición mochi, situada en la frontera entre hafa central y hafa occidental. La tradición del té se llama mochi, acro mínimo de minum té, beber té. Y pochi, tetera, una cultura del té, bebiendo de té una loza barro. A diferencia de Garut, existe otra tradición en hafa central, concretamente en la ciudad de Tegal. Tercero, la tradición patehan. El proceso de preparación del té en Kraton, Yogyakarta, se realizara en ward o bangsal patehan. El patehan es una sala especial para mezclar y preparar una bebida de té que se sirve el rey. Su familia y sus invitados. En la tradición del Sultanato del Kraton, Yogyakarta, el patehan o merienda, real continuas hoy y se realizara todos las 10 y las 7 p.m. La tradición, la realizan cinco hombres y cinco mujeres que fisten el festimiente tradicional hafanesa. Mezclan y sirven té, además de preparar delicias y refriguetos tradicionales para el rey, la familia y los invitados de Kraton, operación real. Cuarto, la tradición nyahí. La tradición nyahí es la procesión a la hora del té en las tribus betawi. Nyahí deriva de la scultura arabe de la palabra shahí, que significa té. Sirven la tubruk con coco sin azúcar. El té se sirve con taza de ardorna, florlar y se acompaña de la tradicional merienda o galletas. La familia y los invitados disfrutan del té y de la tradicional merienda en las mesas largas. Señor Dedy, ahora cuéntenos sobre la industria del envasado de té en Indonesia. Sí, María. La industria del envasado de té en Indonesia es un gran negocio. Una de las bebidas emboteadas o envasadas más populares del país es en un té jazmin frío emboteado llamado té botol sosro. Esta marca de té envasado es similar a la famosa marca de Coca-Cola en todo el mundo. Sin embargo, hay otras marcas que también comparten el mercado, que sean té puchuk harum, té kotak, té de frutas y chiocha fresdí. Muchísimas gracias, señor Dedy, por compartir con todos nosotros todo su conocimiento sobre los maravillosos tés que se producen en Indonesia y que son conocidos en todo el mundo por su aroma y sabor. Nos veremos en el próximo episodio de Acércate a Indonesia. Acércate a Indonesia.